Pero primero, le agradecemos mucho, mucho, mucho a Diego Forlán, el Balón de Oro, el mejor jugador del mundo en este momento. Muchas gracias. Para mí, un honor primero, y un placer después que haya venido y que tenga tan buena onda. Aparte que seas la mujer de una chica que nosotros queremos mucho acá, que esté tan enamorada de vos, para nosotros es un placer también que la cuides y demás. Nunca pensé que iba a estar tan relajado. Cuesta, cuesta, pero bueno, un poquito diferente, pero... Sí, una hora más y se queda con el micrófono y me dice... Es cinco minutos, está cocinando... Algún día puedo venir a cocinar, capaz. Cuando quiera, que esta es tu casa, viejo, fuerte, ¿eh? Me gustó la cámara, lo que pasa es que salga... No, 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 algo dulce. Una torta de chocolate, ¿te animás a hacer? Sí, eso es lo más fácil. ¿El show que viene, quizás? No sé, quizás el show que viene lo convencimos. ¿Le dejamos el plano solos a esos dos? No, porque la despedida es la conductora. ¿Cómo se despiden los novios en Argentina y en Uruguay? ¿Cómo? En Uruguay se despiden así, y en la Argentina así. No, muy bien, muy bien. No, pará, pará, pará. Están los fotógrafos en todos los medios. Por Dios. Vale, les voy a decir, gracias a la gente de gente que vino, a la gente de cara también, pero nosotros no nos damos besos en público. Pero eso no es público, va a ir a tu casa. La cocina en tu casa. Un beso y llambado. No quiero largo, eh, cortito. ¡Qué lindo!